¡Ah! ¡Sí! ¡Arriba! ¡Esto fue divertido! ¡Pero voy por ustedes, periquitos! Parece que necesitas una pata. ¡Muchas gracias! ¡Adiós, Supergatitos! Este cerdito y yo tenemos que ir a un baile. Zat está escapando con Wiggles. ¡Lo perderemos para siempre! No voy a dejar que eso pase. ¡Vamos, Supergatitos! ¡A bailar! ¡Allá vamos! ¡Yo no lo creo! ¡Sorpresa! ¡Ay, no! ¡Wiggles! ¡Ya voy, Wiggles! ¡Te tengo! ¡Lo hiciste! ¡Sasa, cuidado! ¡Plumas!